Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí a un episodio en Radio Fitman Power. Hoy tenemos una entrevista sobre un tema que creo que no se habla tanto en redes sociales, en podcast, en youtube, etcétera, porque al final es un tema un poco tabú. Y vamos a hablar sobre la caída del pelo y tenemos con nosotros para ello a Albert Hurtado, que tiene su propia empresa sobre el tema y también tiene otras empresas como Prokey de Probióticos, que seguro que muchos de vosotros conocéis. Y vamos a ver temas como si depende la alopecia más de la genética o no, si podemos hacer algo, qué hábitos podemos tener para prevenir o incluso recuperar pelo y qué tipos de alopecia hay, que como veremos influyen diferentes factores. Así que os voy a dejar con la entrevista, no sin antes recordaros que podéis apoyar al podcast haciendo uso del enlace que dejo en la descripción, para entrar a Audio Fit, que es nuestro patrocinador y que lo que hace es presentarte mediante audio, cursos de nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera, para que puedas aprender mientras estás cocinando, fregando los platos, mientras estás paseando o mientras vas al trabajo en coche. Así que es bastante útil y si os gusta este formato de podcast seguro que os va a gustar. Así que no me voy a enrolar más y os dejo con la entrevista. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Albert Hurtado que lleva emprendiendo en temas de alimentación y cosmética durante más de 10 años y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por aceptar mi invitación al podcast y lo segundo que quiero que te presentes, nos cuentes un poco tu historia, tu trayectoria y quién eres, porque tú no eres como los invitados que suelo tener, que están mucho en redes sociales, sino que estás un poco más al margen, así que preséntate. Bueno Carlos, gracias a ti, evidentemente un placer hablar contigo esta tarde. Pues yo lo primero que quiero decirte es que como vamos a hablar de un tema que es polémico, entre comillas, y hay mucha industria detrás que tiene sus propios intereses, yo lo que no quisiera es que hubiese sesgo de autoridad en cuanto a mi presentación. Entonces lo primero que te voy a decir es que la gente que nos escuche, que no se crea nada de lo que yo voy a contar y que experimente e investigue por ella misma y saque sus propias conclusiones. Ya dicho esto, pues me presento. Yo de formación soy doctor en bioquímica. Como has dicho, yo emprendiendo con productos de alimentación ecológica y cosmética natural durante más de diez años. También he dado clases en la universidad a nutricionistas durante cinco años. Cuando dejé la universidad para montar uno de los proyectos de emprendimiento que todavía tengo, pues escribí un libro de nutrición que la gente lo tiene en Amazon. Se titula otro libro sobre qué comer. Ya ves que en marketing igual no está muy acertado el tema. Y bueno, simplemente creo que esto es suficiente para que la gente entienda un poco pues de dónde vengo. Y cuéntame por qué vamos a hablar del tema que vamos a hablar un poquito. Pues hace como, yo qué sé, año y medio o así, me empezó a interesar mucho el tema de la caída del cabello porque vi que era posible combatirla. Y entonces empecé a investigar todo lo que había. Vi que lo que había en la superficie pues era más de lo mismo. Todo el mundo te decía lo mismo, pero que en realidad detrás había mucho más. Y que si realmente te preocupa la pérdida del cabello, se pueden hacer cosas para frenarla allí donde la tengas, evitarla e incluso recuperar parte del cabello perdido. Vale, pues vamos a empezar precisamente a hablar sobre este tema para que la gente tenga unas pautas básicas. Veamos un poco por qué pasa. Y voy a empezar con la pregunta del millón obviamente, que es ¿por qué nos quedamos calvos o por qué perdemos pelo? Pues mira, para contestarte a esta pregunta vamos a diferenciar primero entre perder el cabello y quedarnos calvos. Cuando perdemos cabello es que se nos cae de más y entonces puede ser que en el tiempo que tarda en salir no va suficientemente rápido y poco a poco vamos teniendo menos pelo. Pero no hay un problema en sí en el pelo y esto se le llama efluvios. Y normalmente hacen referencia o provienen de déficits nutricionales o de enfermedades subyacentes o de cosas que se están manifestando en el cabello. Y luego está la calvicie como tal, lo que todo el mundo conoce como calvicie androgénica o calvicie común, lo que nos pasa a muchísimos hombres. Y es que el cabello cada vez se va haciendo más pequeñito y deja de salir, pero no tiene por qué caerse más rápido de lo normal. Simplemente que deja salir. En su ciclo normal pues se nos cae y no puede salir más. Y esto es la calvicie común por un lado y por otro lado los efluvios. Agrupando esto, la calvicie común y los efluvios, tenemos prácticamente cubiertos en 99% de casos de los problemas de alopecia. Luego hay otros tipos de alopecia que son mucho más minoritarios, aunque bueno, evidentemente las personas que los padecen, pues para ellos son problemas graves. Pero bueno, nos vamos a atentar nosotros en la calvicie común, que es la que sabemos que no tiene solución o que nos han contado que no tiene solución. Vale. Un resumencillo que, perdón por cortarte que creía que había acabado. No, por supuesto. Entonces, tenemos por un lado los efluvios, que digamos que sería que el pelo no sale tan rápido como que se cae y por otra parte la calvicie, que es que perdemos el pelo directamente y no vuelve a salir. Continúa con tu charla que te he cortado. Perfecto. Pues efectivamente. Entonces, en la calvicie común, lo que nos han contado hasta ahora es que, o lo que, si buscas en internet es lo que más vas a encontrar, es que los pelos de la parte de arriba de la cabeza, por lo que sea, en el folículo, donde está la raíz del cabello, son más sensibles que los cabellos que están encima de las orejas o en la nuca, a un derivado de la testosterona que se llama DHT. Y entonces, como son sensibles a esa molécula, pues cuando, y además es variable entre hombres debido a las características genéticas de cada uno, pues entonces cuando llega la pubertad y empezamos a secretar testosterona y la testosterona se convierte en esta otra molécula, en DHT, que es un proceso natural del cuerpo, pues para crecer, para que se formen los huesos, la DHT en el cuerpo hace muchísimas cosas. Pues cuando estos cabellos, que son sensibles a esta molécula, pues detectan la molécula en el cuero cabelludo, pues se empieza a caer el cabello. Entonces, lo único que se puede hacer es intentar atacar esta molécula, o bien bloquear la propia molécula, o bien bloquear la molécula que hace, la enzima que hace que la testosterona se convierta en DHT y así es la única forma que tenemos de atajar el problema y nunca lo atajaremos para siempre porque la genética va a ser determinante y nos vamos a acabar quedando calmos. Eso es lo que nos han contado hasta ahora sobre la calvicie. Vale. Entonces, sí, dime. Sí, sí, sigue. Pero resulta que la DHT es una molécula muy curiosa porque si analizamos otros tejidos donde a los varones nos sale cabello, pelo, el pecho, los hombros, la espalda, pues encontramos que la gente tiene mucho pelo en esas zonas, ahí la DHT está muy elevada y las mismas personas pueden estar calvas y entonces tiene la DHT elevada en la cabeza y también elevada pues en el pecho, en la espalda y tal, y ahí tienen mucho pelo, en cambio en la cabeza no tienen. Y es una paradoja que hasta ahora nadie la ha explicado. ¿Y cómo puede ser que la misma molécula, pues en la patilla, en la barba, me hace crecer el pelo y en cambio si subo un poco más arriba, aquí ya no hace crecer el pelo. Pero, evidentemente, algo falla. No puede ser, o sea, la bioquímica no es tan sencilla. Aquí sí, aquí no. Vale. Y entonces, ¿qué podemos, digamos, qué factores? Porque hay otra cosa que he leído yo en tus posts, que es que la tensión de la cabeza puede afectar a una mayor probabilidad de calvicie. ¿Esto es así o matízamelo? Sí, la última hipótesis o una de las hipótesis más plausibles sobre por qué se cae el cabello, específicamente en la parte de arriba de la cabeza, porque fíjate, no se nos cae nunca encima de las orejas ni en la coronilla. Te voy a, a nivel de tejidos, vamos a ver la diferencia entre estas dos partes de la cabeza. Fíjate, encima de las orejas y en la coronilla tenemos musculatura. Musculatura, además, que está irrigada por vasos sanguíneos bastante gruesos. Llegan hasta aquí y, de hecho, aquí se acaban. Entonces, empiezan los capilares. En cambio, la parte de arriba de la cabeza no hay prácticamente grasa, no hay musculatura ninguna, solo está la capa de la piel y debajo un tejido semifibrótico, es casi como un tendón que se conoce como galea aponeurótica. Entonces, este tejido, que está encima del cuero cabelludo y es lo que sostiene la piel, durante nuestra vida, conforme vamos creciendo, se va tensando. Bueno, si alguna vez puedes hablar con alguna persona que intervenga en urgencias, te puede contar que en los accidentes de coche, en cuanto alguien se da un golpe arriba, la piel, ¿sabes?, tira para atrás y enseguida se te ve el cráneo, por la tensión de este tejido, que en cuanto lo cortas, ¡pum!, pues se abre como una cuerda de arco. Entonces, esta tensión que se va acumulando se genera debido a las propias agrupaciones de las facias, lo mismo que nos pasa cuando entrenamos, pues que de vez en cuando tenemos que ir al frisho, que nos toque un poco porque nos hemos machacado demasiado en el crossfit y tenemos ahí unas bolitas duras, pues esto va pasando en la cabeza. Porque, además, la musculatura de la frente y la musculatura detrás del cuello, pues van estirando la piel de la cabeza. Fíjate, cuando fruncimos el ceño, cuando estamos preocupados, la gente está pues trabajando mucho en el ordenador, pues es una postura que favorece eso, que estiramos la piel de la cabeza. Y, además, el cráneo nos crece durante toda la vida. Cuando llegamos a cierta edad, digamos que crece a un ritmo muy pequeñito, pero continúa creciendo. Esto se ve muy fácil. Si alguien busca en internet fotos de actores conocidos, pues de cuando tenían 20 años y ahora cuando pueden tener 40, 50, que busquen, por ejemplo, a Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, se ve clarísimo cómo tenían una cabeza al final de la adolescencia y la cabeza que tiene ahora es mucho más grande. Y, entonces, esto también genera tensión. Entonces, ¿qué pasa con la tensión en esta zona? Pues que genera una inflamación de bajo nivel, pero crónica, sostenida. Entonces, esta inflamación dispara ciertas moléculas, ciertos mecanismos, que lo que intentan es proteger al cuerpo de esa propia inflamación. Y, cuando llega a la DHT e interacciona con estas moléculas, la más conocida de ellas se llama Transforming Growth Factor Beta 1. Si alguien quiere buscarle saber más sobre cómo funcionan estos mecanismos antiinflamatorios, pues cuando interacciona con la DHT, entonces se generan las cosas que se ha observado que las personas calvas tienen. Una es fibrosis, que es agrupación diferente de las fibras de colágeno, de las estructuras de colágeno por encima de la piel. Y la otra es calcificación de los vasos sanguíneos. La calcificación lo que hace es estrechar, incluso cortar totalmente el flujo sanguíneo. Entonces, tenemos un cabello que es viable, no le pasa nada al pelo. No es especial el folículo piloso que está en la cabeza del que está encima de la oreja. Pero se le ha estrechado su aporte de nutrientes debido a calcificación de los vasos sanguíneos y, además, la piel que tiene encima es mucho más dura y más gruesa. Y, entonces, es más débil porque no tiene nutrientes y tiene que atravesar una capa más fuerte y cada vez puede salir con mayor dificultad. Por eso, con el paso de los años, pues este cabello se va afinando y, al final, deja de salir. Pero sigue ahí. Normalmente, las personas calvas, sus folículos son totalmente funcionales. Y si consiguiesen revertir esa fibrosis y conseguir que llegase flujo sanguíneo nutritivo de nuevo, ese cabello podría rebrotar. Vale, es decir, es como, por así decirlo, por hacerlo con un ejemplo simple, como si ahora yo siembro aquí un naranjo, por ejemplo, y después encima de la tierra echo hormigón. Y, encima, no estoy regando el naranjo, por tanto, no va a salir con fuerza porque no le estamos dando nutrientes y, por otra parte, tendría que atravesar el hormigón en caso de salir. Entonces, es mucho más probable que no salga, ¿no? Fíjate, me encanta el símil. Porque imagínate que tomas una semilla de naranja y la pones y nunca la riegas y le pones el hormigón encima. La semilla continúa siendo funcional y, en el momento que quites el hormigón y la regases, saldría, aunque hubiesen pasado dos o tres años. Eso pasa con el folículo. De hecho, debajo del folículo, todas las células, no que lo nutren, pero que están ahí en la estructura de donde nace el cabello, son células madre, no son infinitamente potenciales como el ovócito, pero pueden dar lugar a casi todas las células de la piel de la cabeza. Puede dar lugar a un cabello, a vasos sanguíneos, a tal. Entonces, en cuanto se diesen las condiciones de nuevo, podría volver a nacer pelo. De hecho, se está estudiando el folículo en muchos procesos de cáncer y tal. Se está estudiando este tipo de células por su pluripotencialidad. Vale. Ahora más adelante vamos a entrar en qué cosas podemos hacer para esta sensibilidad a la DHT o para mejorar estos problemas que podemos tener en la piel, que impiden que salga en el pelo. Pero antes me gustaría hablar un poco sobre la alopecia en sí, si realmente es únicamente un problema estético o tiene otras patologías asociadas que no son tan conocidas. Pues fíjate, si hablamos de los dos tipos de problemas de calvicie que hemos visto, los más comunes, el efluvio y la calvicie común, pues el efluvio siempre hace referencia a problemas de base. O bien déficis nutricionales, excesos nutricionales, lo que conoceríamos como intoxicaciones, que podrían ser desde metales pesados o algún suplemento, o imagínate algún suplemento herbal que estuviese contaminado con metales pesados y tú llevas años tomándolo y no te das cuenta. Y además esto genera patrones que se confunden con la calvicie común y la gente, muchos varones específicamente, pueden pensar que tienen calvicie y no tienen calvicie, tienen un problema de fluvio. Por eso es muy importante el diagnóstico. Los problemas de tiroides son muy típicos, autoinmunes, pueden dar patrones de pérdida de cabello, la obesidad, puede dar también patrones de pérdida de cabello no relacionados con la calvicie. Entonces, bueno, en función de cada caso, cuando tomas a una persona que tiene el efluvio, siempre hay un problema subyacente que debemos tratar. Si nos vamos a la calvicie común, a la androgénica, a la que supuestamente vienen los genes y que sufrimos principalmente los hombres o empezamos a sufrir antes, normalmente no hay ningún problema de base asociado y únicamente genera o es un problema estético. No atañe funcionalidades, no atañe que vayas a poder tener otros problemas en el futuro ni estar relacionado con nada más. Pero especulo, y esto es una especulación puramente mía, que si tu cabeza, por algún modo, no sabe lidiar con la inflamación crónica sostenida, puede ser que eso, en otras situaciones de tu vida, pues también repercuta. No directamente la calvicie, sino cómo afrontas tú los procesos inflamatorios. Y todo lo que la gente puede hacer para mejorar cómo lleva la inflamación, seguro le repercutirá en la salud en general. Y algo importante, sobre todo para los chicos que empiezan a perder el cabello muy jóvenes, fíjate, la calvicie común afecta al 20% de los hombres muy rápidamente a partir de los 17 años. A un 60% más de hombres, nos afecta desde los 25-30 hasta los 70. Y luego hay un 20% que ya nunca se quedan calvos. Pero a este 20% primero, a estos chicos que a los 17 empiezan a ver caída al cabello fuerte o que empiezan a tener zonas claras y que a los 25 puedan estar totalmente calvos, son los diferentes. Entonces, están a una edad donde todavía no tienen la personalidad formada, donde empiezan a relacionarse con mujeres, y son el diferente y además tienen un problema estético que se ve mucho. Y para ellos el nivel, o sea, el impacto psicológico puede ser muy grande. Entonces, pues bueno, si tienes oyentes que están en esta situación, yo lo que quiero decirles, y lo comentabas en el podcast que he escuchado esta mañana, que hablabais del tema sexual y relaciones y demás, como decíais, que el atractivo no está solo en la imagen, que hay muchas más cosas. Pues está como te vistes, como hablas. Sobre todo hay una cosa muy importante, que es mantener un nivel de grasa bajo, que esto te va a permitir tener una mandíbula, que es una de las cosas en que más se ve el atractivo, una mandíbula agradable, o hay muchas más cosas. Y el cabello es de las cosas que menos se miran las mujeres, aunque podamos creer lo contrario. Vale. Entonces, resumiendo todo lo que acabas de comentar, por una parte tenemos los efluvios, que suelen ser consecuencias de problemas subyacentes, de falta de nutrientes, de estrés, de este tipo de cosas, y que, por tanto, tenemos que intentar atacar la raíz del problema. Y, por otra parte, tenemos la alopecia común, que en este caso no se suelen encontrar problemas subyacentes, pero que sí que puede dar lugar a otros problemas, como puede ser, por ejemplo, una bajada de autoestima, y que tenemos que aprender a lidiar con ella. Efectivamente. Vale. Y esto es significativo, sobre todo, ya te decía, para las personas jóvenes, porque si empiezas a tener alopecia, pues a los 40, cuando es más común que todos los hombres a tu alrededor la tengan, cuando a lo mejor ya tienes familia formada y tienes hijos, pues le das menos importancia. Claro. Y otra cosa que has mencionado antes es que, al final, si la estética, perdón, si la estética, si la genética quiere, lo más seguro es que acabes teniendo alopecia. Entonces, me gustaría que me digas un poco qué influencia o qué impacto total tiene la genética en la alopecia y también otro aspecto genético, que sería la diferencia que existe entre hombres y mujeres, porque no sé si será porque se ponen pelucas o porque se cuidan más, pero en las mujeres, la verdad que veo bastante menos alopecia. Pues fíjate, en las mujeres, entre mujeres y hombres, pues hay una cosa que se llama dimorfismo sexual. Esto se ve muy claro en el reino animal. El elefante macho no es igual que el elefante hembra y el ciervo macho no es igual que el ciervo hembra. El ciervo macho tiene una gran cornamenta y el ciervo hembra tiene una cornamenta pequeñita. Pues en el caso de los varones, pues tenemos más tendencia a generar alopecia y en el caso de las mujeres, tienen más tendencia a tener mejor cabello. Pero eso al final está determinado porque ellas tienen menos musculatura o una musculatura diferente que la de los hombres, más blanda, su cabeza, su cráneo no tiende a crecer tanto como el nuestro. Entonces, al final, las causas primigenias de nuestra calvicie en ellas se manifiestan menos. Pero, a pesar de eso, a partir de cierta edad, especialmente a partir de la menopausia, cuando empiezan a tener desarreglos hormonales, pues el 50% de las mujeres acaban teniendo alopecia. En el caso de los hombres, pues la genética importa. Como te decía antes, el 80% de los hombres vamos a acabar teniendo problemas de alopecia de algún grado a otro, pero hay un 20% que lo tienen muy rápido, les pasa de muy jóvenes y les sucede de forma muy rápida. Entonces, está claro que hay unos factores que dependen de cada uno, son intrínsecos, que están influenciando en que a unos les pase y a otros no les pase. Fíjate, tanto si la genética importa, que entre razas también hay diferencias. Los indios americanos, no solamente los indios de Norteamérica, de Estados Unidos o Canadá, sino todos los indios americanos, todos los indígenas, incluso México y más al sur, no sufren problemas de alopecia a menos que se hayan cruzado con descendientes europeos en las últimas generaciones. Indios puros que llevan atrás generaciones de sangre india, no se quedan calvos nunca. Quiere decir que la genética pues tiene alguna importancia. Y en cambio, los europeos somos los pobladores del planeta que más calvos nos quedamos. Desgraciadamente. Y ya hemos hablado un poco de genética, que al final es algo que no depende de nosotros, así que no le veo mayor interés porque no podemos cambiarla, entre comillas, lo de que no podemos cambiarla. pero ¿cómo influye entonces el estilo de vida? Que eso sí podemos cambiarlo. El estilo de vida es fundamental porque lo único que podemos hacer es cuáles de nuestros genes se van a expresar o cuáles no mediante lo que le damos. Y lo que le damos pues es luz, es ejercicio, es nuestra alimentación, es nuestras relaciones, nuestras emociones. Todo eso lo podemos cambiar. Específicamente, una de las cosas más importantes para tener el cabello a raya los dos factores principales son un buen control hormonal y luego pues tener los niveles de inflamación crónicos muy bajos. Y bien sabes porque lo has tratado decenas de veces en el podcast es que la inflamación crónica viene por desarrollarlos en la alimentación y el desajuste hormonal pues aparte de las emociones, el estrés y demás, en cuanto empiezas a tener sobrepeso tienes un desajuste hormonal propiamente promovido por la propia grasa que estás acumulando que como sabes es un órgano endocrino en sí mismo y que es proinflanatorio además. En cambio, si tienes una buena masa muscular y estás haciendo ejercicio de forma constante la masa muscular nos protege frente a la inflamación es contrainflanatorio o antiinflanatorio natural. Vale. ¿Y cómo podría afectar por ejemplo porque estamos hablando del ejercicio, de la composición corporal, sobrepeso, pero hay una cosa que se habla mucho en relación a la calvicie o a la alopecia y es el tema de utilizar productos en la cabeza como puede ser gomina, laca, ¿esto es tan malo como lo pintan o no es para tanto? Pues sobre los sobre los cosméticos o los productos para el cabello y para la piel en general, incluso los que son de tratamiento, los que sirven contra la calvicie, puede ser que tengan algunas moléculas que sirvan para la calvicie pero luego normalmente tienen un montón de otras moléculas que no son tóxicas o bien detergentes agresivos que destruyen el microbioma propio de la piel y que lo que hace es que cada día tengas que partir de cero, eso se le suma a las aguas cloradas que tenemos en el mundo moderno que también destruyen en parte nuestra microbiota. Luego tenemos gominas o ceras que también al ser sintéticas nos taponan los poros, no permiten que sudemos y excretemos la suciedad, también taponan y no permiten que el cabello salga, entonces bueno, cuanto más fastidiado estés tú y más impedimentos pongas para estar mejor pues más te va a afectar. Evidentemente una persona que tenga plena salud y de estos que son de este 20% que nunca se va a quedar calvo pues puede usar lo que quiera, nunca le va a pasar nada, pero que ya tiene números pues todo eso tendrá que controlarlo. Para mí hay una regla que es muy sencilla de aplicar con la cosmética es si te lo puedes comer te lo puedes poner en la piel y eso nunca falla. Vale, ¿y qué productos que se puedan comer? Porque no sé qué productos que se pueda comer se pone en la piel. A ver, dame algunos ejemplos. Normalmente si te vas a cosmética natural o cosmética científica ecológica pues son cosméticos que están hechos a partir de aceites vegetales o extractos naturales mínimamente procesados pues como igual que la alimentación y son cosas que te las podías ingerir y no te serían tóxicas porque las procesarías como un alimento, como una grasa más, como un jabón, como, pues tú sabes que tenemos hay saponinas en los garbanzos, por ejemplo, pues es un jabón la saponina al final y te la puedes ingerir que tienes mecanismos para procesarlo. Pues igual pasa con los jabones naturales, con el jabón que se ha hecho todavía mezclando sosa y aceite, esos jabones los podemos digerir. En cambio, pues el lauretsulfato de sodio que es el más común de los detergentes agresivos que usamos, pues eso te acabaría haciendo daño si ingirieses eso cada día. Vale, ahora más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo sobre qué productos se podrían utilizar y cuáles no, pero ¿se deben utilizar? Es decir, ¿funcionan de verdad los productos para combatir la caída del cabello? En principio, todos los productos para combatir la caída del cabello hacen lo que prometen. Normalmente, se intenta atacar dos vías, una es bloquear la DHT y otra es estimular riego sanguíneo. Entonces, normalmente, todos lo hacen. Lo que pasa es que si además tienen otros ingredientes como te decía, químicos, tránsicos, que nos perjudican, pues bueno, estás minimizando la función de estos. Hay un montón de marcas en el mercado que están elaborando productos con estas funcionalidades y además naturales y que no te van a hacer daño. Entonces, mi recomendación es que la gente los use. Pues bueno, si tienes tendencia a la alopecia quieres cuidarte lo máximo posible, eso va a favorecer que mantengas el cabello mucho más tiempo porque evidentemente parte de los mecanismos que hacen que el cabello deje salir, pues los estás controlando. Pero hay algo de base que tienes que hacer que es atajar las causas y luego cuando pasemos a este tema te explicaré las causas. Bueno, las causas las hemos visto, la tensión. Luego hablamos de cómo atajar la tensión. Si no atajas la tensión aunque estés usando incluso fármacos para frenar la caída del cabello la tensión va aumentando esa infalación crónica, la destrucción de los vasos sanguíneos y la fibrosis continúan evolucionando en el tiempo y como únicamente estás atajando algunas partes de todo el mecanismo el día que dejes los fármacos vas a perder todo lo que habías ganado y más porque la calvicia continúa avanzando y de hecho es lo que llaman el efecto de rebote de los fármacos. Todas las personas que lo toman lo conocen que eso existe. Claro, al final es un parche pero tú sigues alimentando el hábito que te ha causado el problema y lo que va a pasar es que cuando quitas ese parche pues el problema sigue ahí incluso más fuerte porque la has alimentado más y otra cosa que se suele hablar mucho en relación a la alopecia es el tema de la creatina o vamos a hablar de suplementos en general. Los suplementos causan alopecia Pues fíjate el de la creatina me lo preguntan muchísimo porque hay mucha gente que va al gimnasio y tal y está preocupado con esto en principio casi todo lo que se le atribuye a los suplementos y la caída al cabello las reacciones que se hacen es porque aumentan o pueden aumentar los niveles de testosterona en sangre en los varones y esto la testosterona se traduce en más de HT y más de HT en el cuero cabelludo significa pues en más más pérdida de cabello o puede significar pero no no hay evidencia real de que tomando pues creatina o tomando proteínas o tomando aminoácidos en realidad pase esto y no hay evidencia de que entrenando más las personas que entrenen más se vuelvan más más calvas que si no entrenases son especulaciones para mí lo que lo más importante es tener un buen balance hormonal que no tengas disparados los niveles de cortisol ni tengas fatiga adrenal y tengas un nivel de testosterona adecuado pues a tu edad que te permita mantener una masa muscular protectora de la inflamación esto es lo más importante pero fíjate una pequeña curiosidad en cuanto a los suplementos que la L-carnitina que está relacionada con el metabolismo energético de las grasas concretamente esta sí que se ha visto en estudios que favorece el crecimiento del cabello en personas que lo están perdiendo es decir que puede ser incluso positivo pero entonces yo lo que había visto era que si es verdad que puede aumentar la DHT que como dices al final eso sí que afectaría al tema de la alopecia pero que la creatina concretamente no eleva la DHT hasta unos niveles tales como los que puede tener una persona con alopecia entonces lo que me hace pensar es que existirá un punto aparte de que puede influir la sensibilidad que se tenga a ello pero existirá un punto a partir del cual los niveles de DHT pasan a ser negativos y probablemente no se alcance ese punto por la suplementación y al final también se trata de la molécula la aromatasa es una enzima que convierte la testosterona en DHT cuánta de esa aromatasa hay en el cuero cabelludo de la determinada persona cómo tiene que esforzarse esa aromatasa imagínate personas con niveles de testosterona muy bajas deben generar más de esa enzima para conseguir los niveles de DHT que nuestra salud requiere para su funcionamiento normal entonces en estas personas con niveles de enzima elevado a lo mejor suplementar sí que puede ser perjudicial para ellos pero una persona normal que tenga niveles de testosterona normales niveles de enzimáticos normales no debería haber ningún problema vale es decir que al final es un desajuste o niveles excesivos de ciertas hormonas lo que puede influir más allá que el propio hecho de tomar un suplemento y pasando un poco a consejos prácticos en relación a acabar con la caída del cabello cómo podemos prevenirla en la medida de lo posible cuáles serían para ti los pilares el 20% que nos va a dar el 80% de los resultados pues no sabía decirte si es un 20% o hay mucho más te voy a hablar de los básicos de los que van a repercutir en la salud en general y que seguramente los has tratado pues un montón de veces aquí en el podcast y luego hablamos concretamente de una técnica para evitar la calvicie tenemos por un lado el ejercicio el ejercicio hay que enfocarlo desde el punto de vista de la calvicie de mantener un buen nivel de masa muscular y que no tengamos estrés oxidativo excesivo por lo tanto es trabajar la fuerza y no abusar del cardio lo peor que puedes hacer desde mi punto de vista para el tema de la alopecia es hacerte maratoniano y solamente entrenar la carrera a pie a baja intensidad y en largas distancias o hacerte triatleta y hacer lo mismo y nunca hacer ni sprinters ni ir al gimnasio a mover pesas luego la alimentación tenemos que intentar tener una alimentación que sea antiinflamatoria pues al final esto son dos más dos cuatro también lo has tratado un montón de veces pues reducir azúcares reducir antinutrientes evitar tener picos de insulina constantes siguiente punto sería controlar los niveles de estrés cuando hacemos ejercicio y cuando hacemos ejercicio de la manera que he comentado manteniendo una buena masa muscular y trabajando la intensidad y trabajando la fuerza y al estrés lo afrontamos de diferente manera no es lo mismo el estrés del día a día laboral de una persona que hace crossfit que una persona que no hace ningún tipo de ejercicio en su vida porque ya tenemos el cuerpo preparado a ciertos niveles de estrés pero bueno luego se pueden hacer más cosas para mejorar el estrés desde ayunar hasta trabajar ejercicios de respiración hacer yoga practicar el mindfulness pues cada uno tiene que encontrar lo que para él funcione en el caso del estrés siguiente punto sería descansar correctamente y esto incide específicamente en el correcto balance hormonal cuando descansas bien pues tienes los niveles hormonales correctos y tienes la energía elevada perdón que al final es lo que también el flujo energético pues hace que el cabello se mantenga luego habría otro punto que es exponernos a la luz solar y al entorno al medio ambiente fíjate el cabello al final tiene una función biológica que es por un lado protegernos del calor y por otro lado protegernos del frío pero en el mundo moderno hace esta pregunta ¿cuándo estamos expuestos al frío y cuándo estamos expuestos al calor y al uso? muy pocas veces la mayoría de personas vivimos en el interior de edificios trabajamos en el interior de edificios no practicamos deporte al aire libre cuando hace frío enseguida nos ponemos un gorro y cuando hace sol pues nos ponemos una gorra específicamente las personas que se quedan calvas muchas de ellas para disimular la calvicie usan gorras y eso cuando vas al sol es lo peor que puedes hacer estás privando al cabello de hacer su función entonces tu cuerpo va a decir pues si el cabello no tiene que trabajar pues para qué voy a producir cabello ¿sabes? pues dejo de gastar ahí todos los recursos energéticos que requiere porque el pelo consume muchísimos recursos del cuerpo porque al final piensa que son células muertas y proteínas básicamente tu cuerpo va a decir bueno si esto no tengo que usarlo ¿para qué voy a destinar energía proteínas cosas que me cueste tanto absorber por alimentación para ahí pues las dedico a otro sitio y estos serían los pilares básicos digamos pero son para la salud en general me han repercutido en el cabello pero son para la salud en general pero específicamente para el cabello lo más clave es reducir la tensión en la galea aponeurótica y esto se consigue mediante masajes masajes que liberen la tensión de del músculo que tenemos en la frente y del músculo que tenemos encima del cuello son los dos que sujetan la galea aponeurótica haciendo este tipo de masajes que tienen una determinada técnica pues liberamos la tensión y al liberar la tensión pues mejora la elasticidad de esta piel lo que hace que el cabello se deje caer porque hemos liberado pues toda esa inflamación crónica vale es decir que lo que tendríamos así de pilares sería ejercicio que ahora comentaremos un poquillo más acerca de eso la alimentación que básicamente es lo que hablamos aquí siempre comida real eliminar azúcar eliminar ultraprocesado estrés gestionar lo mejor y reducir el estrés crónico aunque en el ejercicio de forma aguda puede estar bien descanso adecuado que eso va a influir directamente en los niveles de ciertas hormonas que van a afectar a la alopecia y la exposición solar porque al final es como digamos el entrenamiento del cuero cabelludo porque sirve precisamente para protegernos de eso y luego por último y que dices que es lo más importante para la tensión tenemos los masajes del cuero cabelludo me gustaría empezar un poquito recapitulando algunas preguntas que me han surgido durante la charla y la primera es en relación con el ejercicio que has comentado que en ningún caso recomendaría que nos centremos únicamente en el cardio de baja intensidad sino que se haga también ejercicio de alta intensidad esto hemos hablado muchas veces sobre ello en relación con la preservación de la masa muscular con el entrenamiento de diferentes sistemas energéticos etcétera pero ¿qué relación puede tener esto con la alopecia? sí fíjate el cabello ¿te acuerdas cuando te he contado que una de las causas por las que dejas salir el cabello es porque se estrechan los vasos sanguíneos y entonces no llega mucha sangre los vasos grandes nos llegan hasta encima de las orejas y detrás de la nuca y fíjate que aquí nunca se nos cae el pelo porque además hay músculos que son los que mueven pues la expresión facial mueven un poco el cuello estos músculos están regados y hay flujo sanguíneo pero para que la sangre llegue a la parte de arriba de la cabeza pues el corazón tiene que trabajar fuerte porque funciona la gravedad y además las arterias están los últimos capilares están impedidos para el paso pues bueno cuanto más fuerte sea tu corazón y cuanto más capacidad tenga de bombear fuerte más flujo sanguíneo vas a tener ahí siempre y eso lo vas a conseguir con la alta intensidad vale es decir que el objetivo es aumentar el riego sanguíneo en la cabeza vale sí sí y también evidentemente pues la 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 el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos que si no los usas pues se van a atrofiar claro y también ha hablado sobre la exposición al sol y me gustaría saber si también pueden tener influencia algunos sustitutivos como puede ser los tratamientos mediante láser u otro sistema alternativo hay hay un tratamiento que está de moda ahora no sólo para recuperar el cabello sino que lo usan muchísimos deportistas en la recuperación de lesiones o incluso en prepararse mejorar su su masa muscular que es la terapia de láser de baja intensidad o terapia de luz roja terapia LED se tiene este nombre y y otro día fíjate me comentaba un nutricionista que está trabajando con ciclistas nivel UCI que decían que esto lo van a prohibir porque están viendo que bueno que sabes que puede ser como dopante entre comillas pero al final no deja de ser un sustituto de la luz solar si tú pudieses estar gran parte del día con todo tu cuerpo expuesto al sol tendrías todos esos beneficios sin tener que específicamente dedicarle 20 minutos a un determinado tratamiento pues sí si eso funciona se ha visto en estudios que funciona para múltiples aplicaciones se regenera estimula la apoptosis y renovación celular y el crecimiento celular y en el cabello pues también lo hace vale yo creo que ya tenemos así algunos consejos prácticos y me gustaría ahondar un poquito más en el tema del envejecimiento porque al final vemos que con la edad es cuando más pelo se va perdiendo y ya ha hablado antes de que entre otras cosas influye por ejemplo que cada vez tenemos la cabeza más grande y más tensión pero como afecta entrando un poco más a fondo en este aspecto el envejecimiento a la pérdida del cabello pues cuando nos hacemos mayores y nos hacemos mayores pues en este mundo moderno donde no es necesario que nos movamos donde no es necesario que movamos peso donde pues hemos pasado 30 años a la sombra sin ver el sol que acabamos de comentar sin bañarnos en ríos sin bañarnos en el mar pues bueno todo eso nuestro cuerpo se va degenerando vamos teniendo más acopenia que es decir menos musculatura menos tono muscular mayor estrés oxidativo que no sabemos lidiar con él muchas personas tienen además mayores niveles de grasa corporal grasa visceral que no hace que sus órganos funcionan bien y todo eso repercute pues en las zonas más débiles de nuestro cuerpo y el cabello si tienes tendencia a ello es una de esas y pues bueno tienes y esto se ve clarísimamente en las personas que hacen carrera en la política que sufre un nivel de estrés muy elevado por lo que parece ser porque eso es como una batalla constante como les aparecen canas pues a lo bestia de forma muy acelerada en muy poco tiempo como pierden cabello muy aceleradamente también envejecen muy rápidamente y ese estilo de vida pues nos mata nos mata vale entonces la última pregunta en relación a todo esto porque hasta ahora hemos estado hablando de prevención sería si una vez que ya hemos perdido el cabello tenemos la posibilidad de que vuelva a salir y que tendríamos que hacer para ello claro fíjate te comentaba antes que para que no se nos caiga el cabello lo que tenemos que hacernos es masajes masajes en el cráneo estos masajes deben constar de un mínimo o sea lo mínimo de los mínimos para que se te deje el cabello son 10 minutos al día pero como el cabello se cae para siempre pues estos masajes son para siempre entonces la persona que quiera hacer algo para que no se le caiga el cabello tiene que asumir que eso va a ser para siempre porque tiene su tendencia natural su cabeza y su bioquímica a que le suceda entonces si no está dispuesto a hacer eso yo le recomendaría ya que abandone la esperanza de que ningún tratamiento le ayude ni los fármacos incluso si se hiciese un injerto cuando te haces un injerto no solamente trasplantas cabello sino que trasplantas el tejido alrededor de los cabellos pues de la nuca o encima de las orejas y pones tejido fresco en la zona que bueno ese tejido fresco no tiene ninguno de los síntomas de la tensión del cuero cabelludo pero en 5 6 7 8 años va a volver a suceder entonces que asuma que el trasplante le va a durar bastante tiempo pero que tampoco es para siempre si no hace por evitar esa tensión del cuero cabelludo entonces ya sabemos cómo prevenirlo podemos hacer que vuelva a salir cabello pues fíjate si la fibrosis no ha avanzado mucho y la calcificación no ha avanzado mucho solamente con esos masajes que van a hacer que la la elasticidad de la piel sea mucho más suave y sea muy tu piel sea muy blandita mucho más blandita en las zonas cercanas donde todavía tienes algo de densidad capilar ahí va a salir el pelo de forma natural pero en las zonas donde ya has perdido muchísimo cabello y apenas hay pelo o no hay ninguno y eso ¿cómo diferenciamos esta zona? es muy fácil en cuanto veas una persona con la calva brillante en cuanto brilla es que ahí hay fibrosis son las fibras de colágeno desagrupadas y que hacen que la piel brille a los calvos no les brilla la piel porque les sube más o tengan más grasa es como las cicatrices que quedan como un blanco diferente cuando te haces un corte y bueno te queda ahí la cicatriz pues esto es lo que pasa en la cabeza para conseguir que ahí saliese el cabello tenemos que recuperar la calcificación y la fibrosis y eso es una tarea árdua hay algunos estudios que hipotetizan que aplicando masajes capilares con unos niveles de intensidad mucho más elevados que los que serían para prevenir que consiguiesen romper esa fibrosis y hacer que el cuerpo intentase regenerarla al regenerarla se supone que se puede revertir el proceso y que pierdes la fibrosis y que el cabello podría volver a salir luego existe un tratamiento que aunque le llamo tratamiento es algo que se puede hacer todo el mundo en casa que son las micropunciones se basa en un sistema muy similar para que la gente lo entienda a una aguja de tatuador que es como sabes que te clavas agujitas y esas agujitas pues generan daño y ese daño ahí ponen la tinta pues esto lo harías en la cabeza sin la tinta hay un aparato que se llama dermaroller hay un aparato más complejo electrónico que se llama dermapen hay varias formas de hacerlo generando estas micro lesiones en el cuero cabelludo tu cabeza al recuperar estas lesiones pues también podría eliminar la fibrosis entonces pues eliminar toda esta fibrosis podría ser que el cabello pudiese olvidar salir lo que no queda claro es como podríamos hacer para eliminar la calcificación si a través de los masajes sería suficiente si con suplementación es la cosa que yo tengo más clara estoy convencido que la fibrosis se puede eliminar pero no tengo tan claro como mejorar la calcificación de los vasos aunque sé que existe la angiogénesis que se pueden generar vasos nuevos eso es lo que sabemos hasta ahora ojalá supiésemos más y ojalá hubiese una técnica sencilla que no requiriese pues 20 minutos de masaje diario para el resto de tu vida para recuperar el cabello sobre todo si alguien empieza a hacer esto o si alguien si un joven especialmente pienso en alguien de 20 años que vea que tenga algunas entradas y diga pues yo quiero parlo para siempre ya estoy conforme con lo que tengo voy a un peluquero que me peina me siento atractivo pero no quiero avanzar más y me empieza a dar masajes pues que tenga paciencia porque la calvicie no sucede en dos meses la calvicie la ha sucedido en varios años entonces para ver resultados va a necesitar por lo menos seis meses de trabajo eso es lo mínimo de los mínimos para poder ver resultados que tenga paciencia vale y con trabajo nos estamos refiriendo sobre todo al masaje del cuero cabelludo y luego si ya ha desaparecido el pelo este masaje tiene que ser más intenso o hacerlo de las micropunciones de lo que habla pero como lo que va a poder hacer la gente desde casa es sobre todo el masaje normal del cuero cabelludo que consejos le daría a la hora de llevarlo a cabo como lo haría en que momento del día cada cuanto tiempo pues mira cada persona va a ser diferente dependiendo de su punto de partida donde está cuanto de calvo está y que quiere conseguir con esto partíamos de esa prevención que serían unos 10 minutos al día que podría aprovechar pues antes de irse a dormir se podría dedicar 10 minutos en su rutina diaria de me lavo los dientes si me tomo algún suplemento de estos para dormir o probióticos con agua yo que sé la rutina tenga que dar uno pues me pongo delante del espejo y me estoy ahí 10 minutitos de reloj me pongo en el teléfono la alarma y me estoy 10 minutos haciendo el masaje bien sea con las manos o bien sea con ayuda de aparatos de madera con un cepillo de bambú que es una de las cosas que yo recomiendo que funcione muy bien que se tome pues esa rutina otra opción sería cuando te duchas te dediques esos 10 minutos pero tiene que ser 10 minutos de reloj mínimo o sea no vale un minuto ni 5 minutos ni pensar que he hecho 10 minutos es que si no hace 10 minutos no va a conseguir nada y va a decir va a pensar que ha perdido el tiempo pero es que no habrá hecho bien y entonces pues con el mismo champú que se dé pues está 10 minutos trabajándose la cabeza luego además como va a estar mojado en la bañera va a pasar frío eso le va a ir súper bien porque tú ya sabes los beneficios de pasar frío que hay en el cuerpo y si encima acaba la ducha con agua fría pues va a ser fantástico yo creo que esas son serían las dos formas más fáciles o antes de ir a dormir o durante la ducha porque si ya te digo por la mañana normalmente la gente por la mañana cuando se levanta pues va rápido con prisas es más complejo vale y has mencionado antes de pasada el tema de los implantes que ahora está muy de moda lo de irse a Turquía a ponerse implantes pero esto es recomendable es seguro hasta qué punto es rentable por decirlo de alguna manera normalmente si depende del grado de calvicie que tengas y de la cantidad de cabello que tengas en las zonas donde tienes cabello es decir encima de las orejas y en la nuca pues deberás pasar una, dos o hasta tres sesiones para recuperar pues la la zona donde has perdido el cabello si además no haces nada en cuanto ya se haya recuperado el injerto y demás no haces nada por prevenir la calvicie tu cabello viejo el que no se ha trasplantado va a continuar cayendo entonces es posible que en un año dos años año y medio te tengas que hacer de nuevo pues otro injerto para cubrir esas zonas entonces las personas que digan pues tengo un poco de entradas o tengo mucha frente me voy a gastar los dos mil euros o tres mil hacerlo en España o mil 500 en la Turquía para para poner el cabello pues que sean conscientes de que puede ser que en un plazo de tiempo relativamente correcto tengan que volver entonces hagan lo posible para evitarlo si quieren esa inversión porque al final es una inversión de dinero quieren conservarla en cuanto a seguridad y efectividad es totalmente seguro lo único que lo más normal en cuanto a contra posibles contraindicaciones es que haya infecciones en pues en las heridas pero es algo que está bastante se sabe muy bien como como atajarlo no no se conocen muchos casos de de problemas en este sentido si hay algunos problemas de mala praxis que entonces el cabello queda como mal puesto y le llaman pues cabeza de muñeca porque te ponen los cabellos como en líneas y se te ve mucho que son cabellos como artificiales pero es algo que conforme más médicos dermatólogos están usando esas técnicas pues ya prácticamente no está sucediendo y algo que sí que sucede y que sucede mucho es que hay personas no te diría que rechazan el injerto porque como es tu propio tu propia célula no puedes rechazarlo pero que lo pierden que por lo que sea pues pasa un año y aparentemente también y de repente una alergia alimentaria unos niveles de estrés elevados o cualquier otra cosa y pierden prácticamente todo el cabello que les había puesto y esto es más normal de lo que parece a lo mejor a un 20% de las personas injertadas pues les pasa por eso yo antes creo que te lo comentaba pues las personas que se injerten yo les recomiendo que se cuiden más que los que no se han injertado o sea que se preocupe más de ese cabello porque es el dinero que se han gastado claro al final el sesgo del coste hundido por así decirlo que va a valorarlo más que antes cuando ya tenías pelo directamente y también ha hablado también de pasada sobre productos que productos podría recomendar para alguien que quiera tratarse o prevenir la alopecia un buen shampoo natural que no tenga como te decía antes tensioactivos agresivos que destruyen el microbioma si puede estar complementado con ingredientes bioactivos para pues estimular el riego estimular el crecimiento del cabello y frenar la DHT al final la DHT tiene algo de influencia aunque se sabe que los shampoos si no los dejas actuar suficiente tiempo en la cabeza prácticamente no penetran entonces ciertas moléculas no van a hacer ningún efecto si no si no dejas tiempo por eso también sería interesante hacerse esos masajes durante durante la ducha así dejas tiempo a penetrar pero un buen shampoo es básico pero al final todos nos lavamos la cabeza entonces que más te da comprarte un buen shampoo que no sea para la alopecia que un buen shampoo que sea para la alopecia porque estamos hablando de cosas que de precio son similares un buen shampoo es un buen shampoo lo mires por donde lo mires entonces si alguien quiere hacer más cosas pues bueno puede buscar suplementación natural que la hay lo que pasa que va a encontrar en la suplementación mucha confusión la mayoría de cosas que se venden como suplementos para el cabello son cosas que se ha visto que en personas que pierden el cabello hay déficit pero no se ha visto en el primer mundo se ha visto pues en poblaciones desnutridas de África la biotina es una de estas de estas cosas que estos ingredientes que están en casi todos los productos para pérdida de cabello en cambio en el primer mundo no hay problemas con la biotina esto pues se ha visto en niños desnutridas de África y de ahí se acuerden un estudio y de ese estudio han hecho centenares de decenas de productos no tiene sentido desde mi punto de vista suplementarse con biotina pero a lo mejor si tiene sentido pues moléculas vegetales pues que estimulen el riesgo sanguíneo o que hagan que tus vasos sanguíneos sean mejores para evitar esa calcificación o cosas antiinflamatorias para evitar esa inflamación crónica sostenida del cuero cabelludo esto pues puede tener todo el sentido del mundo vale y ahora que ya hemos revisado un poco productos sobre todo nos centraremos en un buen shampoo hemos hablado sobre los trasplantes hemos hablado sobre hábitos el ejercicio la alimentación el estrés el descanso sobre todo los masajes del cuero cabelludo dentro de esto como como lo resumiría de que sería lo más importante que tendría que hacer una persona que es lo más recomendable que haría solo en ciertas situaciones un poco más extremas como conclusión de todo querría decir como conclusión si alguien quiere cerrar la calvicie que se haga masajes 10 minutos diarios y sea constante para el resto de su vida un tip muy sencillo que le puedo dar es que se compre un cepillo hecho con púas de bambú estas púas lo que hacen es que puedes aplicar mucha fuerza en la cabeza pero no te hacen daño en cambio los cepillos con púas de plástico en cuanto aprietas y peinas rascan se deja el cabello un poquito largo y entonces eso le va a obligar a peinarse varias veces al día y ese pues bueno cuando pueda pues que se peine para tener el cabello un poco arreglado con ese cepillo de bambú y está sumando minutos de masaje a su a su rutina que yo te decía pues manual de 10 minutos fijémonos que las mujeres que se peinan más porque tiene el cabello largo también tienen menos problema de de calvicie hemos visto evidentemente que hay otros factores que la mujer la protege pero bueno eso también influye al final cuanto más te cuidas más números hay de que el cuidado que estás haciendo funcione y eso es lo mínimo para pues para la calvicie a partir de ahí todo el resto de recomendaciones que te podría dar pues no van a afectar solo la calvicie van a afectar a la salud en general pues no fumes no no consumas alcohol ni otros tóxicos alimentación natural kilómetro cero no procesada ejercicio físico exposición a luz solar descanso estrés eso es salud en general para todo el mundo y se lo recomendaría a la persona con cáncer al que tiene esclerosis múltiple o al que simplemente quiere mantenerse lojevo y sano vale yo creo que hemos hecho un resumen bastante bueno de cuáles son los hábitos en general que deberíamos llevar siempre porque van a afectar mucho más que a la alopecia y de cuáles serían los que tenemos que hacer concretamente contra la alopecia que nos centramos en los masajes y para hacerlo más fácil peinarse muchas veces con estos cepillos de bambú y quieres comentar algo que no te haya preguntado a lo largo del podcast si pues por último quería decir si hay alguna persona que nos está escuchando y a lo mejor ya ha investigado por su cuenta ya se está haciendo masajes o alguien que se ha enfrentado y ha perdido el injerto pues esta persona que se está haciendo los masajes no le están funcionando pues como toda esta vida en las en biología siempre hay un número muy pequeño de personas que refractaría a todo y que nada le va a funcionar entonces que a pesar de que se haga masajes a pesar de que se haga un injerto a pesar no recuperar el cabello va a ser un número pequeño de personas pero existe entonces tiene que asumir que la biología es así y que a veces no se puede luchar contra ella es la campana de Gauss famosa cuando tomamos a 100 personas y les hacemos les damos una dieta para adelgazar vemos que incluso algunas engordan con una dieta para adelgazar y piensas ¿cómo es eso? ¿cómo es posible? pues es la biología que es así de maravillosa que lo asuman y que hagan otras cosas para ser atractivos si eso piensan que les resta atractivo vestirse mejor mantener un nivel de grasa bajo un nivel de musculatura adecuado aprender a hablar aprender a relacionarse lo que comentábamos antes o que piensen en Zidane el entrenador del Real Madrid que yo siempre lo pongo como ejemplo que parecía más mayor cuando era futbolista porque no se rapaba que ahora que es el entrenador que se rapa y la verdad que le queda bastante mejor ha asumido su alopecia y yo creo que está más atractivo así sí, sí evidentemente al final además es una cosa cuando pasamos cierta edad es habitual la calvicie es habitual no quise decir que debería ser lo normal pero es habitual en el mundo occidental entonces bueno no eres diferente de los demás y la pregunta que hago siempre al final de los podcast más allá de los masajes de cuero cabelludo que ya los tenemos bastante claros si solo puedes recomendar un hábito o acción que vaya a ayudar a los oyentes en algún aspecto de su vida no relativamente a la alopecia necesariamente sino que puede ir relacionado con cualquier aspecto de la vida para ser más feliz para ligar más para estar más fuerte ¿qué hábito o qué acción recomendaría? yo habría dos o uno que escojan uno o otro pero me parece que las dos son igual de difíciles y muy poca gente pues las van a hacer estar relacionadas con la alimentación bien sería aliméntate solo de productos frescos perecederos o sea que se estropeen y no procesados y con eso vas a tener garantía de salud y longevidad para siempre pero esto ya sabes que es muy difícil ¿quién lo hace? porque al final estamos hablando pescado, carne fruta, verdura frutos secos y poco más casi todo lo demás es procesado pero si no puedes hacer esto al menos mantén un control calórico usando la técnica que quieras o bien haciendo ayunos intermitentes o bien controlando tu comida los japoneses tienen un un dicho que es no te lo sé decir en japonés pero es nunca comas hasta más del 80% de tu capacidad al final sabemos que si hacemos trabajar el intestino pues más de lo normal es una máquina energética que está chupando recursos del resto del cuerpo y no se envejece si mantienes el control calórico durante toda tu vida vas a ser más longevo y vas a tener más salud vale consejo muy en consonancia con este podcast la verdad y que contenido recomiendas para que la gente siga profundizando ya en el tema de la alopecia o en cualquier otro tema que pueda ser interesante a nivel de libros podcast canales de youtube cuentas en redes sociales blog en internet no sabría muy bien que recomendarte aparte de que escuchen el tuyo y continúen escuchándolo que que entren a a los patrocinadores tuyos a audiofit que también tiene contenido muy bueno yo básicamente casi todo lo que escucho en podcast y casi todo lo que me formo son cosas de emprendimiento de marketing y tal porque es a lo que me dedico y pues en salud pues voy buscando pero no hay ninguna rutina aparte de tu podcast o del fin de revolucionario que sí que los escucho siempre no tengo ninguno más como rutina cuando tengo alguna necesidad busco lo que hay y y y entonces pues voy seleccionando lo que lo que me gusta así que no sabría muy bien decirte puedes recomendar sobre marketing si quieres pues mira sobre sobre marketing hay un podcast muy interesante que nos tocan todo tocan marketing tocan crecimiento personal tocan salud por ejemplo en el podcast de esta semana han hablado sobre el método de respiración Wim Hof con un con un instructor certificado se llama cracks podcast y es es de de un chico mexicano que además tiene una una aplicación para hacer ejercicio en casa y también hace ejercicio guiado en gimnasios que bueno en latinoamérica está funcionando muy bien vale pues tu monota y quieres nominar a alguien para que venga al podcast pues si en cuanto a salud y nutrición y ejercicio pues hay gente interesante que podría extraer está Xavier Ramírez ya te lo han recomendado Biochemistry Fitness tiene un podcast súper interesante esta es una de las personas que sí que voy siguiendo voy siguiendo regularmente a través de de Instagram luego creo que hacen falta muchas más mujeres hablando sobre alimentación y deporte y tal tienes esas dos chicas que están en Barcelona que tienen un Instagram y ya están especializados en llevar a mujeres y además en temas de fuerza crossfit y demás es una cosa una combinación rara no es muy frecuente y tiene mucho que aportar muy interesante luego así se me ocurre ¿cómo se llaman las chicas que creo que no lo he escuchado bien? eat eat to win es eat does win comer para ganar ¿no? sí vale luego luego podrías entrevistar a a dos personas que tienen dos canales de YouTube muy interesantes tienes a y serían canales que te podría recomendar en la pregunta anterior también pues tienes a Oriol Roda de Mamuth Hunters sabes que Mamuth Hunters es una aplicación también para hacer ejercicio en casa y es una persona que está ayudando pues a miles de personas a hacer ejercicio con el canal de YouTube y con la aplicación y luego tienes a a uno de los canales que más ha crecido en en el último año en en temas de fitness que no sé si lo conocerás es Buff Academy es sí me suena es es un chico eh ucraniano que habla perfectamente español porque está en Colombia y me parece que ahora está por España si le pudiese entrevistar tiene vamos mil mil aventuras que explicar y ha hecho crecer su canal de cero a más de un millón de seguidores pero en menos de de un año hablando pues de motivación de deporte de calistenia también hace formación en nutrición y lo juntas con entretenimiento y por eso ha crecido tanto en la clave ya por último ya por último si quieres alguien más técnico hay una persona en twitter que sigo que se llama mitohacker y este pues te puede hablar de mitocondrias y del sistema energético del funcionamiento del grupo humano a un nivel de una profundidad increíble vale pues tomo nota y a ver si saco tiempo para hablarle a todos que al final se acumulan las entrevistas y sobre ti que nos puedes decir es decir cuáles son tus proyectos objetivos a corto medio y largo plazo donde podemos encontrarte bueno yo básicamente pues seguir con mis proyectos de emprendimiento ayudar al máximo número de personas a través de los productos que yo comercializo si algún día comercializo servicios pues también ayudar al máximo número de personas que para eso estamos y encontrarme es muy fácil en cualquiera de mis proyectos pues mira te los voy a nombrar todos tienes Propolmel hacemos productos de Propolio tienes Prokey que hacemos un refresco probiótico basado en el kéfir de agua y tienes Seal que hago productos para un pack de productos para esto de la pérdida capilar cualquiera de ellos si van al mail genérico pues lo voy a acabar recibiendo yo pero si no en mi Linkedin o en mis redes sociales en Twitter pues yo soy muy accesible de hecho además mi teléfono es público en todas las páginas web cualquiera incluso puede llamarme y podemos hablar un ratito sin problemas pues si te parece bien me dejas tú ahí escrito ahora tu Twitter y todo para que lo pongas en la descripción y lo dejo ahí para quien quiera acceder ¿vale? claro que sí ahora te lo paso vale perfecto pues nada vamos a ir ya despidiendo yo creo que ha quedado un podcast bastante completo sobre el tema de la alopecia no sé si querrás añadir algo más de último momento nada encantado haber hablado contigo que me des esta oportunidad para expandir ese mensaje porque creo que es necesario que la gente sepa que puede hacer algo si quiere para la alopecia y que no está todo perdido pero que tienen que ser responsables de su salud no dejarlo en manos de médicos ni de fármacos eso aplica tanto para la alopecia como para cualquier otro aspecto de la salud en el mundo moderno y como hay tanta desinformación o tanto más de lo mismo pues por eso yo quería expandir al máximo este mensaje para que más gente lo sepa hay publicaciones científicas que avalan todo esto que yo he contado pero son pocas porque puedes entender que a quién va a poder sacar provecho de que un masaje que se hace uno mismo sirva para evitar la calvicie ninguna empresa puede comercializar nada al respecto entonces nadie va a financiar estudios clínicos porque son muy costosos entonces que no haya más evidencia no significa que no funcione significa que no se ha estudiado que prueben seis meses es lo que te digo que van a haber resultados vale pues espero que le sea de ayuda a la gente en general y a mí también y nada que muchas gracias por el cariño que has puesto en la exposición del contenido y muchas gracias otra vez por haber venido al podcast así que nada vamos a despedirnos y un saludo y a seguir creciendo muy fuerte abrazo hasta luego ¡Gracias por ver el video!